Doña Clara, para el registro, su nombre, por favor. Mi nombre es Clara Gutiérrez. Bueno, doña Clara, cuénteme, por favor, qué es lo que sucede aquí en el municipio del Retiro con el proyecto Montesereno. Bueno, nosotros estamos encerrados por el proyecto. Nos hemos visto muy afectados con la parte de... no hemos sido informados, pues, como es. La vía, tuvimos que montar una querella porque, desafortunadamente, la servidumbre no nos la están respetando y estamos en ese proceso de la querella. ¿Qué otras afectaciones ha tenido, doña Clara? Totalmente la privacidad de que se perdió, pues, totalmente y una afectación de que no hemos sido considerados, pues, ni informados de parte del megaproyecto porque nosotros estamos abiertos a hablar, pero no con una mala propuesta, sino con una información del proyecto, de cómo van a ser todas las vías, pero siempre que, ahora que estamos en la querella, ni en ningún momento nos han dado la información que es y quedaron comprometidos de que nos iban a dar la información. Hasta ahora no hemos sido informados. ¿Qué fue lo que le pasó con el agua? El agua afectaron totalmente la parte hídrica. El nacimiento lo tenemos hace más de 30 años. Yo lo he ido conservando todos los años. Lo cerqué, lo conservo. Cornare viene cada 10 años porque es cuando renuevo el agua y todas las recomendaciones que me hacen las hago. Y en este momento está perdida el agua y la totalmente sedimentada y, pues, para el consumo humano está imposible. ¿Y qué piensa usted de que ustedes hubieran interpuesto la querella e inmediatamente hubieran sacado funcionarios de planeación del municipio? Sí, no entiendo por qué, porque yo fui un día a planeación. Dije que quería, pues, como vecina, saber qué estaba pasando con el proyecto porque en sí, pues, ellos no han dado ninguna información y allá tampoco me dijeron, eso ya está todo listo, ya tiene permisos. Y de pronto fue que yo volví cuando ya iba a ser el requerimiento, pues, de que lo he erradicado y supe que habían removido a mucha gente. No sé el por qué. ¿Y al final eso tiene permisos o no? Tiene, en la parte de nosotros, de esta última etapa, ya nos dieron por escrito que no hay todavía permisos. ¿Y entonces por qué están removiendo tierras y haciendo banqueos y jodiendo nacimientos de agua? Sí, no sé por qué, porque no tienen el permiso adecuado y hasta ahora no nos han respondido nada. Eso todo está en manos de la oficina de la alcaldía.